Podemos no vale para gobernar. Podemos puede valer para protestar. Para eso nació, pero para gobernar no. Es un partido para protestar, no para gobernar. Ahora, en esta línea acabamos de conocer también la sentencia del Tribunal Supremo a dos condenados por abusar de una menor de 15 años. Y la ley del solo sí es sí ha conseguido recortar la condena en un año. Nueve en lugar de diez. Siguen aumentando los presos que se benefician de esta ley hecha por el Gobierno. No por Podemos, por todo el Gobierno, porque la ley la aprobó el Consejo de Ministros que preside Sánchez. Y si Sánchez no cesa a la ministra, él está asumiendo directamente el error de esta gran chapuza. Tiene que hacer hoy el Gobierno, fundamentalmente, el ejercicio de derogar esta ley, cesar a la ministra y pedirle perdón a todos los españoles. Eso es lo que debe hacer el Gobierno en el día de hoy. Que el Gobierno pierda la esperanza, como le han pedido a ustedes, que se callen. El Gobierno le ha pedido a los medios de comunicación que no hablen de la ley del solo sí es sí. Que no hablen. Esto lo hace uno del PP y tenemos que ir. El Gobierno ha dicho eso. Por tanto, el Gobierno puede pedir a los medios de comunicación que no hablen, que nos parece un disparate. Pero que tenga claro el Gobierno que el PP no se va a quedar callado. Por muchas cortinas de humo que trate de crear para que hablemos de la ley del solo sí es sí. Ni nombramientos en el constitucional, como hemos conocido hoy, ni nada. No hay cortina de humo que tape el atropello de la ley blanda con los asesores que pone a violadores en la calle. Y que pare ya la factoría de la Moncloa para crear esas cortinas de humo.